Bienvenidos a un capítulo más de... Soyateando Dios mío Oye, pero la emoción es tan grande que Gregorio te tiró el celular en el celular Sí, sí, estoy trayendo el celular, señores, porque es que estoy emocionado Síganos en las redes sociales como... Soyateando Soyateando en TikTok, Soyateando en Instagram, Soyateando en todos los lados Y en Twitch Síganos por ahí, en Twitch también, en Twitch también Suscríbanse en Twitch, síganos por ahí para que vean el gran contenido que les vamos a tener por ahí Que ya les tenemos en las demás redes sociales Luego viene aquí, se suscribe, active la campanita, comente y de like Porque nos ayuda a seguir... Creciendo Y estamos aquí una vez más, señores, en su programa Soyateando, pero en su versión... Army Time Estamos aquí en el Army Time Porque vamos a cumplir una petición Que todos los videos de BTS, si no hay 40 comentarios de esta canción Díganme mentir O sea, saqueta 40 Muchísimo más No digo 40 para no equivocarme, pero yo sé que hay muchísisísimo más Saqueta es que son muchos, señores Sí, sí, sí Pero antes de eso, vamos a los saluditas Soyateando Vamos a saludar a nuestros miembros A los que están formando parte de la familia soyística Tenemos a Straubel Straubel Ok, saludos Straubel Tiene dos días con nuestra familia aquí Muchas gracias Y también tenemos a Marce DG Marce DG Un abrazo Bendiciones Un abrazo Gracias por el apoyo Por ser miembro Porque también puede ser miembro si usted quiere ¿Cómo puede ser miembro, Gregorín? Oh, pero eso es muy fácil Debajo aquí, debajo del nombre Debajo del subscribe O debajo de la foto Dependiendo su celular o si está en un ordenador Va a aparecer una letra que dice unirse Le da ahí y le van a salir las diferentes opciones Y le van a salir desglosada en cada una de esas opciones Todo lo que le ofrecemos entre cada uno de esos planes Oh, porque hay beneficio también Claro, hay muchísimos beneficios dentro de lo que están videos Exclusivos para miembros Serán los primeros en ver en algunos videos Tienen insignia, tienen emoji Hay de todo, hay de todo, de todo, de todo Vamos allá entonces señores con este video de Epifany De Jin Jin BTS Nos fuimos Ok Está como altísimo de volumen Me voy a bajar un poquito Gracias mi hermano Un poquito Está dando en la madre el intro Sé que no les gusta mucho Pero tenemos que ir pausando el video Porque si no el copyright hace que no podamos subirlo Así que ya saben Así aprovechamos en las pausas Y damos un pequeño análisis Ok Si tú no quieres bajar más Esto es un palo Está bien, ¿qué pasa? Toca piano muchacho No hay problema Ya vi, no sabía Eddie que vi Ya Jin nos había sorprendido Anteriormente con su versatilidad Ya vimos que toca piano Toca guitarra Y creo que en esta canción Fue que lo vimos La vez que reaccionamos a él Que había un corte En diferentes Sí, que había un corte A diferentes presentaciones de él Tienes razón Esa fue una de ellas Vamos allá Bien, bien, bien Suena muy bonito Sí, con su voz de pecho Cosa que casi No escucho en Jin Min O sea que Me gusta En Jin En Jin, perdón Y dije, vi ahorita por Jin Y teniste Jin Min ahora por Jin Ay, Dios mío Qué guidero Que bonito Que bonito Ese canción me gusta mucho Ese flit Que duro Sí, lo chico Yo iba a decir una cosa Y Pablo Cállate No, no Eso mismo Que tienen muchas canciones bonitas Los muchachos Cállate Dale Qué bonito Muy bonito Qué bonito Una melodía De como de una balada Bien clásica Sí Y esa Está abierta Esa voz de caña Y está muy chula Muy chula Y la voz de él También es así Como ese tipo De balada Noventosa Así Incluso la parte musical Un poco ahora Cuando entró en el coro Y se escucha bien bonito Tiene una melodía bien Contagiosa Y fácil de memorizar Y Jin se caracteriza mucho Por utilizar Como decía Gregorio Es que es raro Ver a Jin cantando Bien abajo Porque siempre Nos acostumbra A dar esa voz Media, alta Y la utilización De los flips Esos gallitos Bien bonitos Que le salen Así es Y la utilización Y la utilización De la respiración De los aire Para darle un poquito Más de intimidad A lo que es Su interpretación Fíjense Sí, fíjense Que lo utiliza mucho Como Lo utiliza Por ejemplo Fonsi Que es como En los inicios De las frases No lo puedo poner Ejemplo hoy Porque estoy Ronquísimo Pero Fablin sabe Poner Ah, sí Ah, gracias Me quedo Mucho aire Mucho aire Como en los inicios De la frase Y después sale De una vez A su voz A su full voice A su voz completa Duro Ellos son Bien Profundos En sus letras Porque Por lo que vi Hay veces Que nosotros decimos Mira, aunque no lo entiendo Se nota como que Y abajo En los comentarios Siempre veo Sí, porque esa canción Trata de como Él conoció la música Y aquí veo Que lo primero Que le leo a Jim Es que estoy conociendo Al verdadero yo Que es una tormenta Aquí en el interior Es un bien profundo Con la letra Ya, tú sabes Como dice Gregory Se fue el sentimiento De él Esa parte de la melodía Es muy bonita Sí, loco Iluminando Mi alma preciosa ¿Crees tú Que se rastecó elijo Iluminando Que se rastecó elijo Iluminando Mi preciosa alma En esa palabra En esa palabra Puede ser Puede ser Amo mi Álvaro Ahora me amo Amo mi Amo mi Parece algo así ¿Estás hablando coreano tú? Ah, qué es lo que tú dices ¿Tú crees que tú estás oyendo la vaina en portugués? Cállense Viene Viene Ya, a mí se me pidió Si está enamorando A la muchacha Está hablando de él Qué bonito Claro, loco Más voz de pecho Porque es que los muchachos tienen su voz de pecho Todo el tiempo lo quieren encarar más en falsete Que se escuchan bien también Pero a mí me gustaría más escucharlo así Sí Está bonito Mira qué bonito le quedó eso, loco Qué bonito Bonito Ey, me inventé una palabra, ¿no? Wow Sí Es loco Como decía Fabio ahorita Sí, en esa época Como la misma métrica de la composición de las canciones de esos tiempos de los 90 Sí, sí Ahora tuvo un puente, ¿viste? Y ahí se ve el puente de la parada ahí Y ahora se vuelve bien el coro bajito Ah, bueno El arranque bajito Puede ser, si no viene Puedes Ajá Puede ser que venga esa O venga de una vez Exacto Esas son las dos opciones Sí Empieza suavecita ahí Bueno, bien La opción de la suavecita ahí Sí Ahora sí viene Vamos a ver Vamos a ver Le juro que no la habíamos escuchado No, le juro que no la había escuchado Pero, como dijimos ahorita, es el tipo de métrica de esas palabras Es como la estructura Porque nosotros tenemos canciones así también Que las vamos a poner por aquí abajo también Y de los muchachos también Claro Vamos por allá abajo para que la vean también Sí Tienen esa estructura Bien Bien Qué bonito Muy bonito Buenito Dale Continúa Mi favorita Eso Es socorrito Porque están como bien Bien digitalizados Suena como Como los coders así Suena bien electrónico Y está chulo Loco Tantísimo eso Mira, mira Me grabaré de velar Me grabaré de velar Me pusieron los pelos nerviosos a Gregory Mira, qué inalogo Eso está altísimo Estuvimos escuchando la canción En tonalidad menor Ahí está la canción Alcora, directo Para dar ese efecto Lloroso En el alma ahí Que te perfore el alma Se pasó allí Yo no sé si es porque la canción Está muy hecha De acuerdo a las métricas De los tiempos de nosotros Pero la canción La canción me encantó Me encanta Me encanta la canción La canción me encantó Hasta ahora De la canción individual De los muchachos Que hemos escuchado Mi favorita Lejo Sí Tiene una melodía bien chula Una métrica muy bonita Un arreglo chulo también Sí, loco Y la interpretación de él Como cuando a Bruno Mars Le da para cantar balada Hace baladitas así Exacto Y así de alto también Y así de brillosita Y me gustó que Él no solamente fue falsete De hecho casi no lo escuché En falsete Las notas altas Fue voz mixta Voz de cabeza O sea, demasiado dura Escuché su voz de pecho Oye Es difícil Y me gustó bastante Sentí que ahí Jim demostró Todo lo que él podía hacer O sea, es una canción Que demuestra Lo que yo puedo hacer Como cantante Miren ¿Ustedes quieren saber Lo que yo puedo hacer Como cantante? Tengan Esa es mi carta de presentación Explota todos sus recursos Así es Exactamente Explota todos sus recursos Y nada señores Esta fue la canción Epifani Aquí en el Army Time En Soyateando Así que ya Ustedes saben En Soyateando Fui ¡Gracias!